La acuacultura nacional registró un crecimiento sostenido y se ha convertido en una actividad altamente productiva y competitiva en la producción de especies comerciales como la trucha, cuya pesquería produjo en 2015 19.118 toneladas con un valor estimado de 886 millones de pesos, informó la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. En 2014, con base en estadística del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, la producción de trucha alcanzó las 15.695 toneladas, lo que representa un crecimiento a 2015 de 22% en términos anuales. La pesquería de trucha se realiza en 19 entidades federativas y es una de las actividades pesqueras más importantes del país al impactar en la economía y desarrollo de las comunidades rurales, principalmente en las que registran mayores rezagos, afirmó el Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Mario Aguilar Sánchez. Destacó que en 2016, el gobierno federal tiene previsto destinar a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, más de 500 millones de pesos en impulso directo a la acuacultura, sobre ello que la política pesquera y acuícola de México está encaminada a la consolidación de un sector productivo y competitivo que contribuye a la seguridad alimentaria y a la sustentabilidad en un marco participativo de transparencia. Mediante incentivos a la productividad, la Zagarpa ha vigorizado el sistema producto trucha con el equipamiento de las unidades de producción, así como con estudios para el desarrollo y fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva. También se ha fortalecido la actividad con la profesionalización en contratación en asistencia técnica y administrativa, promoción y difusión de fomento y consumo en todo el territorio nacional y la organización de eventos públicos y reuniones en las que participan activamente productores y comercializadores. De acuerdo con el reporte estadístico de la Conapesca, la producción de trucha se realiza en Baja California, Campeche, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.